Argentinos por el mundo, mientras que llega Pablo Echeverría y estamos... Perdón, ¿hay tres o hay dos? No, hay dos, porque ahí está. Ah, perfecto. Todo España, pues que claro, tío. Hoy España. Esto parece Dubái, lo que estamos viendo, pero es Valencia y está Antonella. Bienvenida, Anto. Hola. ¿Estás muteada? Creo que estás muteada. Pues que estás muteada, tía. Miren qué transparente es Emar, quién pudiera. Hola, hola, hola. Buen mediodía para ustedes. ¿Cómo anda, Anto? Muy bien. Te mando sol, que estaban diciendo del fresquete que habían salido. No, igual acá hay sol también, el sábado estaba fresco a la noche, pero acá en Buenos Aires por lo menos está lindo. Pero ¿qué es ese lugar? Parece Dubái más que España, ¿no? Sí. ¿Viste? ¿Viste? Me vine en la parte más moderna de Valencia. Estoy en la ciudad de las artes y las ciencias, que desde el año 2008 se empezó a construir y son distintos edificios. Voy a ir despacito para que puedan ver. Ese es el umbracle. Les tiro una data. Ahí adentro, así como lo ven, hay un boliche que a la noche se llena de luces y podés venir a tomar algo. Y qué sé yo. Y es súper exclusivo, súper exclusivo el umbracle. ¿Y fuiste? Así se llama El Lugar. Sí, fui. Ay, re exclusiva, re exclusiva. Esa top, que le mando carísima. Todo para decir que ella había ido. Qué exclusiva. Bueno, déjenme tirar ahí algo que hice. ¿Cuántos años tenés, Anto? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué te fuiste ahí? Estudio Derecho acá en Valencia y emigré hace un año más o menos con mi marido y dos hijos. Un hijo adolescente y otro más pequeño. Ah, familia. Te fuiste con la familia, con la FLIA. En plena pandemia. ¿Y por qué emigraron con la FLIA? Bueno, la verdad que era un proyecto que teníamos hace tiempo y que pandemia de por medio nos tuvimos que quedar un poquito más de lo previsto en Argentina. Y después pudimos llegar, pero era un plan. Sí, tuvimos nueve meses en Argentina, literal. Un parto con cuatro sillas, cuatro platos, cuatro vasos que nos quedaron porque habíamos perdido todo. No. Pero pudimos llegar en plena pandemia, así que ahora estamos bien. Eso es un caso con los que siempre por ahí en Argentinos por el Mundo, por ahí salen chicos que se van a probar suerte, a laburar de, no sé, a cuidar chicos, a cuidar casas. Vos te fuiste familia completa. ¿Qué diferencia en todo este tiempo que estás viviendo allá? ¿Acá de qué? ¿De dónde eran? ¿De qué barrio eran? De Córdoba capital. Ah, de Córdoba, mirá vos. De Córdoba. ¿Qué diferencias hay de vivir en familia allá? No sé, imagino los chicos con el colegio. ¿Cómo se sienten ellos? Porque dijo que tenía un hijo adolescente. Claro, qué onda. Un adolescente, un adolescente de 14 años y otro de 6 años. Y la verdad que están súper felices, no quieren volver ni en pedo, ni en pedo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Claro. Porque el adolescente acá tiene una libertad. Qué regia esa señora. O sea, no tenía. Qué linda esa señora, ¿no? Perdón, 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 perdón. Vamos a buscar a esa señora. ¿Qué quieres? A ver. Vamos a buscar a esa señora. Ya apareciste. Les presento a una amiga que a ella le encanta la horchata y el partón, que es muy valenciana. A tomar una horchata y un partón. ¿Ves los lentes que tiene? Perdón, para, para, para. Se parece a alguien que está seguido ahora. Sí, sí, sí. Pará. No escucha, no escucha. Mirame, mirame la tomatita. Me encanta ese outfit. Esperá. ¿Y los leds de 32 pulgadas que tienen los ojos? Ajá, en cada ojo. Lente de 32 pulgadas. ¿Sabés qué estás? ¿Estás escuchando eso o no escucha? No, pará, pará. Ponele, 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 ponele. Porque se parece a alguien, ¿no? Mirá, mirá. Sí, se parece a alguien. Mirá, a ver, ponchá a nuestra productora, Pulpo. A ver. Hacé como un pum, pum, pum. ¡Oh! Están en gamadas de colores. No la conozco. No la conocés. Del sol de frente. Yo le regalé el vestido. Están en gamadas de colores, ¿eh? No puede ser que a nuestra productora la tuviste nueve meses en tu panza. ¿Puede ser? La mamá de Valen, che. Sí, yo no lo sabía. Sí, pará. Recién, yo no sabía que hace tanto. ¿Te fuiste a vivir allá? ¿Cómo llamó tu mamá, Valen? Eugenia. Eugenia, ¿te fuiste a vivir a España hace cuánto? Cinco meses. Pero me encontré con este ser maravilloso que tengo acá al lado mío. Qué lindo. Que me ayudó un montón. Y ayuda a un montón de gente que está tratando de terminar sus documentos y sus cosas. Que es un quilombo enorme. Perdón, yo pensé que eran amigas que se fueron juntas. ¿Vos te fuiste sola a Eugenia allá? Y yo hace cinco meses que vivo acá. Mirá. Con su marido e hija, que es mi hermana. Mirá. Con mi hija Francisca, Bernarda está en Canarias, pero Francisca y Alejo están acá conmigo en Val. Sí, no quiero... No está que salga a Francisca, ya salieron todas en las reuniones por el mundo. No quiero dejar pasar esta situación que dicen los manuales de conducción. Pero ayer justo fue el Día de la Madre. Valentina, la madre, sale acá desde lejos. ¡Que llore! ¿Cómo fue la conexión? ¿Se llamaron? Yo vi una foto de Valen que decía, te extraño mucho. En realidad, con Val hablamos todos los días, varias veces por día, como que donde estemos nunca perdemos la conexión. Val también se había hecho hace unos años, vivió acá en Valencia y en otros lugares, así que vamos armándonos, a veces extrañando mucho, claro. Pero bueno, sabemos que andamos por el mundo un poquito desparramadas y cada pronto nos estamos juntas y vamos viendo lo que nos va a tocar. Bien, es muy parecida a Valen desde el habla, no solo físicamente, desde la energía y de la filosofía. Esto no es que estaba armado, es una amiga que estaba haciendo... No, no, porque la compañía... Claro. Yo tengo una pregunta para ambas, para Anto y para Euste. Sí, ponchense las dos. Sí, tengo una pregunta. ¿Por qué Valencia? ¿Por qué el destino a Valencia? Viste que la gente suele ir o a Madrid o a Barcelona. ¿Por qué Valencia? ¿Qué hay en Valencia y por qué se elige Valencia? En mi caso yo elegí Valencia por todo lo que me había transmitido Valencia cuando vivió acá. Vale, en medio. Por eso me alcanzó, yo no conocía la ciudad. Es mi culpa que me abandone así. ¿Te das cuenta? Mi culpa. Es claro, tal cual. La abandonó esa primero, quiero aclarar. Pero ¿qué? Bueno, entonces... No, es muy linda la ciudad, tranquila. Tiene todo lo mega de una ciudad grande y las cosas lindas de una ciudad playera. Claro. Y es como más pueblo, ¿no? Por ahí Madrid y Barcelona son grandes urbes. Y en mi caso, que vivía muy lejos del mar estando en Argentina, la única condición que le dije a mi marido es, bueno, a ver, ¿querés migrar? Mínimo que tenga mar. Mínimo. O lo que sea, mínimo que tenga mar. Así que, y por suerte llegamos acá porque... Las dos tenemos chicos chicos y entonces Valencia es una ciudad que empiezan a circular solos. Francisca ya va sola en el colegio. Cuando yo llegué a Valencia me daba la mano para cruzar todavía, Fran. Y ahora va sola al cole. Y tiene esta cosa medio familiar, pero con onda, que está bueno. Que eres, no sé. Y además está como muy a tiro de todos lados. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser como una especie de costa argentina? No sé, una especie de Pinamar, pero con más ciudad. Más, más Mardel. Está difícil, está difícil. Más Mardel, ¿no? Pero para Mardel es una ciudad. Mardel es una ciudad. Por eso, Valencia es la tercera ciudad más grande de España. Es la tercera. Entonces tiene 800.000 habitantes. Tiene 800.000 habitantes, entonces es una señora ciudad. Pero ustedes piensen que es lo que yo siempre digo. Toda España es un poquito más grande que toda la provincia de Buenos Aires. Entonces es todo como más chiquito. Entonces es como más pueblo. Igual nosotros venimos como a 180 kilómetros por hora y acá van a 60. Entonces es como que más pueblo en ese aspecto. La gente es mucho más tranquila. Y esto que hablábamos recién, ¿no? De que nuestros hijos van al cole solos, se van a jugar al básquet, vienen acá, se van a la playa, se toman el bus y se van a la playa, se vuelven a las 10 de la noche. Qué linda vida. Hacen planes. Entonces hay como otro sentimiento de libertad que digo yo. Inseguridad, ¿cero? Bueno, por lo menos la sensación. No, no, sensación nada. ¿Por qué pasas a sacarte esto que nosotros ya naturalizamos, sobre todo en Buenos Aires, no sé, ando en Córdoba, le pasó de todo también, pero en Buenos Aires viste que ya naturalizás que estás comiendo y que agarrás la cartera y que tenés el cerebro en la mano? Bueno, eso ya es normal para nosotros cuando venís acá, estás a limpiar todo eso y te das cuenta que puedes dejar la cartera. Sí, tal cual. Es de esos lugares donde te olvidás, tipo, la cartera, te fuiste y hay una, viste que hay países donde los objetos perdidos están en cierto lugar o te los devuelven. No, te la dan. Sí, sí, te la, te volvés al lugar y te lo devuelven y si está ahí o alguien te lo encontró. Yo hace dos semanas encontré una billetera en una plaza y bueno, la revisé porque no había nadie ahí. Digo, aquí en Gamo le iba a llevar a la comisaria. ¿Sabes que estaba sin plata? No sabe la cantidad de plata que había. ¿Ah, sí? No sabe la cantidad de plata que había. Y vos, obviamente, sacaste la plata y diste la encontrar así. Ay, toma, acá está en tu documento. La encontré así, te lo juro. Claro, ay, justo, encontré con 10 céntimos. No, no, igual llamé al inmobiliario, había un recibo de un inmobiliario que se ve que el tipo alquilaba. Me pasaron el teléfono y lo vino a buscar y bueno, súper agradecidos, con dos bebés pequeños. Y eran extranjeros también, como de Europa del Este, por ejemplo, ¿no? Que no hablaban muy bien el español. Y me agradecían porque dentro de esos billeteres estaba la tarjeta sanitaria, que es lo que ellos necesitaban para un tratamiento médico de la nena más chiquita. ¿Y cuánto le cobran? Que cuesta un huevo conseguir acá, ¿entendés? No, y el tipo me decía, te quiero dar 40 euros para un café. Yo decía, señor, ¿cómo se nota que acaba de llegar el café? ¿60 cafés? ¿Te pago el alquiler acá? Claro, te pago el alquiler, no me ves 40. Y yo le decía, no, no, es mucho, le decía. El impacto es como re droso cuando va a tener un par de cosas, capaz que la compra... No se escucha nada. Sí. Mamá, acércate que no se hace mucho culo. Pará. Acércate. Es que estamos en medio del sol, pará. Ponete acá, ponete acá. Ahí. Que vas al super, compras algunas cosas y te das cuenta que podés pagar con monedas. Entonces decís... Claro. No, pero, o sea... O el vuelto en monedas. O el vuelto en monedas. Pagás con un euro... Qué locura. Pagás con un euro y que te devuelven 20 céntimos, que es un montón 20 céntimos. Igual acá la estiramos. Y no, no, y viste, tipo, no, te lo dejo, te lo dejo. Señora, no, no lo dejes, que es un montón. Pero bueno, cosas así. Muchas gracias por la comunicación de allá un gusto. Igual no es fácil, ¿no? Porque nosotros hablábamos, nos reímos y qué sé yo, pero está como un poco romantizado el tema de la emigración. Y no es tan fácil por ahí, sobre todo esto que hablaban recién, los días, las fechas especiales y demás, hay que aprender a revincularse de manera distinta. Y en mi caso, desde mi Instagram, yo ayudo a todas esas personas como Euge que quieren venir y bueno, tiro data. Ah, ¿cómo es eso? Siempre hay un Instagram real para que aprendan a hacer los trámites. ¿Cómo es el Instagram? No, quedate, se quiere ir. Cordobesa en Valencia. ¿Cordobesa en Valencia? En Valencia, sí. Hermoso. Excelente. Ahí van a encontrar información para todos los que quieran venir y llevar adelante un plan migratorio y que, y si se quieren venir a la ciudad de Valencia, acá los esperamos con Euge. Me gusta, bien. Y terminamos con un plano de ustedes dos tirándose bomba a la pileta, ¿no? No, no estaremos pudiendo tirarnos, que nos tiremos, no van a venir a sacar la seguridad. No, es que hay una muestra, hay una muestra de Japón que están montando acá. Por eso el vestido de Euge. Todo esto. Sí, por eso, por eso se viste así. A todo, ¿no? Es una muestra de una artista japonesa que están montando, así que bueno. Y ahora nos quedamos acá, seguimos viendo el programa con ustedes. Muchas gracias. Sí, nos vamos a tomar un cafecito. Beso grande y un gusto conocer a la mamá de nuestra productora, ¿eh? Sí. Es lo más. Genial. Valen, tenés una vieja hermosa. Ay, ya lo sé. Hermosa. Siendo que debe ser muy copada la mamá de Valen. No sé por qué. Es muy copada. ¡Vengan! Vamos, vamos. Tenemos que ir. ¡Vengan! 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 Encontrate unas pompas de billeteras más y abajo vas agarrando 40 euros, 40 euros. Dale, ahora empezamos a buscar. Beso grande a las dos, gracias. ¡Chau! Abrazos. Y de Valencia nos vamos a algunos kilómetros por ahí, que no sé cuántos, la verdad. Yo sé, ¿eh? ¿Cuántos? ¿A dónde está? Decime la ciudad. En Barcelona. Y Barcelona son aproximadamente 1.003 kilómetros. ¿Eh? ¿1.003? ¿1.003? ¿Lo vamos, 1.003? ¿1.003? ¿1.003,75? Está en la cancha, vos. El amigo Matías está con la cámara de la vuelta. Matute, doblá el coso. Recibilo vos, Nati, que tengo poca voz. Escuchame, Matute, la cosa es así, tenés que destrabar el cosito y girar la cámara porque te estamos viendo vertical pero horizontal, ¿entendés? Sí. Y aparte estás muteado. El candadito. O sea, algo bien hacer, te pido. ¿Tiene ahí la Mati Ramos? Está en el otro lado de la pileta. Sí, y se llama Matías. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, lo único en el salón... Sí, pero ¿podés desbloquear el coso para torcerlo y que se tuerza la cámara? Tenemos un Mati Ramos. No, está bien. A ver ahí. A ver lo que va a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Volvemos a Valencia. A ver ahí. No, 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 no. No, Rey. No está desbloqueado, pero bueno, que lo vemos de frente. O que mueva el teléfono, ¿no? Me parece que no lo movió. Sí, volvió a estar de costa. Ahí. No. Ahí. No, Mati, no. ¿Tenés iPhone? Quiero la. Sí. Hay un... Ah, ya está, ya está. Pero no podés no saber eso, boludo. Matías Biscot. Ahí está, ahí está. Bueno, ahí está. Bien, vamos. Arranquemos de vuelta, arranquemos de vuelta. Hola, Matu. Arranquemos de vuelta. ¿Cómo está, Loki Bambi? Buenas. Todo bien. ¿Ustedes ahí? Bien, todo bien. ¿Qué onda el Barça? El Barça ganó ayer, pero viene mal. ¿Qué onda Barcelona? Barcelona, la verdad que está muy bueno. Bueno, muy bueno para... Vamos a estar dejando unos días increíbles. Sí. Pero estoy acá en el Parque del España Industrial, que está muy bueno. Mucho agua hoy. Escucha, ¿hace cuánto estás ahí? Hace dos años y medio, más o menos. ¿Y cuántos años tenés? 34. ¿Y crees que vas a vivir para siempre ahí? No lo sé, no. Vinimos un par de años acá con mi novia a ver qué tal, a trabajar, a vivir, a viajar. Y vemos, a ver qué sale. ¿De qué trabajás, Mati? No sabemos qué vamos a hacer. Hago contenido para redes sociales. ¡Epa! Fotos, videos... Antes de ser Mati, ¿cómo no vas a dar vuelta a la cámara, Mati? ¡Vale, Mati! Bueno, pero... Es que acá era ferretero y allá... Me estaba dando todo en la cara acá. ¿Qué sos, filmmaker? ¿Sos el color? No. Algo así, pero no. Algo así, pero no. Hago de todo un poco, pero no estoy firmado. ¿Y para qué marcas haces? O allá, ¿para qué cositas haces? De acá, acá trabajo con restaurantes, cafeterías, marcas de ropa, contenido, fotos de producto... ¿Y llegaste medio...? Eventos no, porque estoy solo. ¿Llegaste medio en bolas de laburo y lo conseguiste ahí o fuiste ya con eso armado de antes? No, fui sin laburo, vine acá sin laburo. Entré a trabajar en una empresa de bebidas isotónicas, que esa estuvo buena porque viajamos por un montón de lugares. Fuimos a Andorra, fuimos a Mallorca. Lindo. Teníamos que mostrar la marca. Sí, la verdad, nos tuvimos 15 días, muy bueno. Después vino todo el tema de la pandemia y nos encerraron a todos y nada, adentro. Y después ahí empecé a ver para trabajar de lo mío. ¿Lo mejor de vivir en Barcelona? ¿Lo mejor de vivir en Barcelona? Sí. La estabilidad, la estabilidad que tiene, la seguridad que tiene. Acá vas en el metro a las 3 de la mañana y sabes que no te va a pasar nada y llegas tranquilo a tu casa. Esa no te lo quita nadie. ¿Estás en pareja, loco? Sí, está con la novia. Soy en pareja, sí, sí, sí. Tú no vienes acá, vienes para allá. ¿12 años? 12 años. Es mucho, 12 años. Y viajaran un poco para cambiar el escenario. Es bastante. Y sí, porque nosotros vivíamos en Miramar. Ahí todo mucho más tranquilo. Y acá, bueno, es un bar, imagínate que en Miramar no hay un semáforo y acá estamos en plena ciudad. ¿Ahorrás plata? Sí, se puede ahorrar. Acá lo que tiene bueno es que te deja la posibilidad de ahorrar. Si vos trabajás bien, podés ahorrar tranquilo. Allá era un bar, tenías que tener dos trabajos para poder ahorrar algo y hasta ahí nomás. Acá por lo menos el suelo te rinde. Si te querés comprar, no sé, ropa, querés salir a tomar algo, lo podés hacer tranquilamente sin ningún problema. Qué lindo. Che, ¿y qué onda Barcelona post-Messi? No hay nadie. Sí, no, no hay nadie. Ahora igual por el tema de la pandemia, Barcelona no es lo mismo que era antes. Sí. Yo llegué justo ocho meses antes de la pandemia y Barcelona era un boom. Y ahora no hay tanto turismo, no hay tanta gente. Hay, pero no, en realidad Barcelona no va a ser lo mismo que era antes. Sí. No lo creo. Qué triste. Mati, vos nos escuchás desde allá. Los escucho desde acá a las tres de la tarde, ¿saben ustedes? Mirá. De casualidad, porque estaba cocinando y estaba haciendo música en YouTube. Terminó el tema y empezó el programa de ustedes. Qué grande el algoritmo. ¿Qué apareció? ¿Apareció un pedazo de un programa de otro día? Apareció un programa entero de otro día. Y bueno, yo no le di bola y seguí cocinando y me empecé a enganchar con el programa y ya. ¿Te acordás? Qué río. ¿Te acordás ese día de qué estábamos hablando? ¿Qué era lo que agarraste ahí? ¿Sexo? Nati irritando. Creo que Nati no se discutían. No sé, esto fue hace tres meses. ¿Y a nosotros nos conocías o sabías que existía el programa? ¿Qué onda? No, no sabía que existía el programa, pero después mi novia me dijo que ella estuvo viendo el programa de ustedes, entonces por eso seguramente me salió a mí el programa. Ah, mirá. Ahí está, ahí está el tema. Muy bien. Sí, Matute, ¿qué pensás de lo de Wanda y Cardi? Eh, nada, que hagan lo que quieran. Eh, lo hago. No, no puedo decir nada. No me voy a meter ahí, no, no. Pero te voy a meter ahí, me lo metemos nosotros, opiná algo. ¿Qué team sos? No, ¿qué team soy? Sí. Soy team Wanda. Vamos. A tú, te vienes. Mira. Qué linda que está Wanda, eh. Mati, tirá si querés cómo es tu red social, por si alguien en Barcelona y quiere tu selección. Si nos quieren seguir o quieren ver el contenido que hacemos es Sessions ARG. O sea, Sessions de Sesiones en inglés. Sessions de Sesiones y ARG de Argentina. Claro. ARG de Argentina. ARG de Argentina. Excelente. Mati, gracias por tu buena onda, loco. Por escucharnos y por salir a contarnos tu historia. A ustedes. Un abrazo grande. Beso enorme, loco. Chau, chau. Chau, chau. Bien. Dos argentinos por el mundo, dos españas. Tres. Tres. Conocimos a la mamá de nuestra compañera. Sí, sí. Hermosa. Y ahora ya está Pauli Echeverría. ¿Cómo entró, Pauli? Yo la abrí, no me acuerdo. Ahí está, Pauli. Senta de atrás. Vamos a escuchar un Juan Carlos tema. Nico. Uy, lindo. Innecesario, aparte. Con la remera, Nico. Love me do. Me harta. Con la remera. Por favor, YouTube, no nos bloqueen. Y con el tatuaje del pulpo. Mirá cuando arranca cantar Mick Shager, me encanta. Love me do. A ver, viste acá. You know I love you.